Este es mi grupo de Funcional 3, mi nombre es Lorena y vamos a presentar una novela muy dramática. Es como una novela mexicana, se llama La Abuelita. Y tenemos aquí nuestros personajes principales. Dominga es la abuela Francisca, es una mujer de 90 años. Isaía es Juanito, es un chico con problemas con la policía. Lindsay es una chica que sabe todos los secretos de Juanito. Sara, Sarita, tiene problemas mentales, es la nieta con problemas mentales, está loca. Andrea es Anita, es la nieta que quiere matar a la abuelita. Jamie es Mila, que está muy embarazada. Y Alejo es el actor extra, la policía. Gracias a Alejo. Luces, cámaras, acción. Abuela, mucho tiempo sin verte. Hola Mila, por fin te veo. Mila, estás embarazada. Abuela, ¿por qué no me invitaste a tu boda? Abuela, no estoy casada, pero tengo un amicobio que se llama Paco. ¿Quién es el papá de mí? Papá con el blanco. Vamos. Deja de fumar, eso es malo para tu bebé. Abuela, mi doctor dijo que está bien fumar. Abuela, mira, eres idiota. Entonces la abuela se acerca Sarita y la saluda. Hola, Sarita. Hola, abuelita. Quiero presentarte a mis esposos. Se llaman Pablo y Julio. ¿Qué? Sí, aquí. ¿Dos esposos? Sí, que están aquí ahora mismo. No los veo. Está loca. Estás loca. No, mi esposo. Oh, no. No, mi esposo Pablo me dice que estoy muy inteligente. Él es un doctor. Bueno, Roquita, estás loca. La abuela va a saludar a su otra nieta Lolita, que extrañamente está... Loquina. Hola, Lolita. ¿Qué te pasó? ¿Estás enferma o estás drogada? Hola, abuelita. Estoy bien. Me siento en real. Tama. Oh, estos nietos míos me van a matar. ¿Dónde estás mi nieto favorito, mi nieto favorito, humanito? Tranquila, abuelita. Ya está llegando a un minuto. ¡Despierta! La abuela va a saludar a su última nieta, Anita, y Juanita está huyendo de la policía porque tiene un secreto. Hola, Anita. ¿Dónde estás mi regalo? ¿Dónde está mi regalo? Luego, mi abuela, tengo un regalito para ti luego. Voy a encantarte. ¡Ah, una sorpresa! ¡Me encantan las sorpresas! Sí, mi abuela. La abuela se va a la cocina para revisar la comida mientras que llega Juanito. Juanito llega y habla con Lolita. Juanito está huyendo de la policía desde anoche. Hola, Lolita. ¿Alguien sabe sobre las drogas? Claro que no. ¿Por qué le preguntas? La policía está buscándome y estoy nervioso. ¿Qué vamos a hacer? Nada. Actúa normal y nadie lo sabe. La abuela regresa de la cocina y ve a Juanito. ¡Mi nieto favorito! ¡Mi Juanito! Comien? ¿Estás aquí? Siempre la abuela ama a Juanito más que a todos. Quiero matarla. Danía. Anita pone el veneno en la casa de la abuelita para envenenarla. La abuela se sienta y le dice a Juanito, cuéntame, ¿qué hay de nuevo en su vida? Cuéntame, yo siento bien, lo siento bien, lo siento bien. Yo tampoco me siento bien y creo que mi verdad es todo el actor. ¡Alejos! 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 ¡Manos arriba! ¡Alejos! ¡Alejos! ¡Gracias!